Ya lo tengo en el aire de la radio a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, bueno, otros cargos más que estuvo, y hoy está en la lista como primer candidato de su partido principios y valores. Guillermo, ¿cómo te va Rafael? Te saluda. ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, igualmente, Guille. Guillermo, te hago un par de preguntas y te dejo los análisis que los hagas vos. Hay algunos candidatos para estas PASO, que no estamos hablando de una elección para cargos ejecutivos, sino para cargos legislativos, que hablan como si fueran a asumir como gobernadores o como intendentes o presidentes de la República. Muchos candidatos. ¿Por qué? Lo que nosotros queremos saber, o la mayoría de la gente quiere saber, desde el Congreso Nacional, que es donde se generan las leyes para que todo salga mejor, ¿qué cosas se van a hacer desde el Congreso Nacional? ¿Vos coincidís conmigo que algunos hablan como si fueran a obtener un cargo ejecutivo? Sí, pero eso tiene una explicación, ¿eh? A ver. ¿Qué es el fracaso del gobierno? Cuando el gobierno es exitoso, está claro que desde el Congreso lo que haces es analizar el control, por ejemplo. Claro. O los errores que vos ves en el Ejecutivo, y entonces decís, bueno, vamos a plantear este camino. Me acuerdo que alguna vez la Carrió planteó, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Lo planteó la Carrió. Bueno, si bien lo implementó el gobierno peronista, la idea surgió de Carrió. Al menos la primera que habló en público de ese tipo. Cuando el gobierno fracasa, la necesidad del pueblo es buscar quién manda. Y hay una sensación de fracaso. Y los sectores políticos, sean de donde sean, están viendo eso. Y entonces están ocupando el vacío. Claro. Por eso se habla de temas nacionales. Se habla de los temas que tienen que ver con la administración del gobierno. Desde el enfoque geológico. Bueno, está bien. Entonces viene el candidato de, ahora se llama Juntos, y dice, bueno, vamos a resolver el tema fiscal. Bueno, es obvio. Vamos a hacer un ajuste, vamos a echar tres millones de tipos. Estas tonterías que dicen algunos candidatos. Vamos a echar tres millones de tipos del Estado. Bueno, listo. Claro, no son decisiones que se puedan tomar del Congreso. Pero está en el marco del fracaso del gobierno. Bueno, está en la explicación de por qué todo el mundo está hablando hoy como Ejecutivo. Incluso la candidata del Frente de Todos, acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Cuando vos ves las propuestas, son propuestas que están a tiro de resolución. No de ley. Vos vas a dar las propuestas de la señora que encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia. Por eso pasa. Sí, sí, sí. Y son... Cuando vos la leyes, si te vuelto, se puede sacar por una resolución del ministro o del secretario del área de incumbencia. Bueno, porque tienen esta necesidad de dar respuestas ante el vacío que se va produciendo. Te puedo decir algo, te puedo decir algo, Guille, que me asustó muchísimo. Estamos con Guillermo Moreno en el aire de Radio Argentina y Radio El Mundo. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República, en un acto público, diga, no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Axel, no voy a traicionar a Massa? Es una... Escuchame, yo creo que en tu programa... Es de locos. Pero escúchame, en este programa, en este programa de radio, yo creo, si mi memoria no me falla, que fue la primera vez que dije que el presidente no era apto. Sí. Vos hiciste un silencio y lo... ¡Apto! Decís, como a veces la comunicación falla, vos decís, apto. Sí, apto. Apto de aptitud, sí. Apto con P. Claro. ¿Fue acá, fue acá? No es... No es apto. Este verano fue, ¿eh? Mirá cuánto hace, ¿eh? ¿Qué te dije a vos? Mirá. Y a vos te uso, no te digo nudo en la garganta, porque sos un... Ya sos un matambre duro de ablandar, no te... No te ablandás en el primer hermoso, no sos un pibes. Pero, pero claro. Pero... Y yo me acuerdo todavía que te dije, mirá, elijo este programa de una radio importante del interior para que lo explique, porque sé que me voy a poder esclasar. El presidente no es apto. Ahora, no es un problema de que, mirá, él es legal, ganó las elecciones, hasta te diría que es legítimo, ¿viste? La diferencia entre legal y legítimo es la... Pero el problema es que no es apto. Entonces, esto que a vos te sorprende, a mí no me sorprende. ¿Sabés que...? Que el presidente diga, no lo voy a traicionar al gobernador de la provincia. No sé qué quiso decir. ¿Sabés que me asusta? Que no sea la Isabelita del 73. Bueno, ya hay un periodista, que vos conocés muy bien, que está planteando alguna solución. Pero ojo que yo, esto es con el máximo de los respetos a Isabel. Porque cumplió un rol extraordinario de lealtad general. Sí, sí. Pero el problema es que el periodismo, después de las elecciones, va a tener que tomar cartas en el asunto. Yo coincido con ese análisis, porque aparte, por eso están todos muy expectantes de qué va a pasar acá, en la provincia. Con nosotros que terminó siendo la lista peronista. Porque la lista peronista indica no sólo la necesidad que tiene la causa de expresarse en las urnas, sino la necesidad que tiene el pueblo peronista de encontrar un canal que permita resolver los temas. Si no lo encontramos, ahora, como la provincia de Buenos Aires está alambrada, como dice la muchachada, entonces surge una propuesta potente en la provincia de Buenos Aires para ir rompiendo esos alambres. Cuando se corten esos alambres, el peronismo de la provincia empieza a vibrar en la misma frecuencia que el peronismo nacional. Y ahí, los dirigentes nacionales tienen que resolver el destino de la nación, que es del peronismo. Porque hay una clase... E incluso... Alberto Fernández. Claro, a eso iba. Porque está claro que no está apto, ¿no? Que yo te lo digo y me dicen, no, Moreno, mire... No, no está. Esto es así ahora. Cuidado. Porque Cristina está en ese barco, ¿eh? A eso voy. Está en ese barco y no tiene solución. Escuchame. Ella ya tomó una decisión personalísima en su momento, que no era obligatorio tomarla, ella la tomó. Ella decidió. Y ahora, ¿qué va a ser? Guillermo, hubo tres presidentes que tuvieron problemas con la carótida. El presidente Kirchner, el presidente Menem y el presidente de la Rúa. ¿Vos te acordás que Alberto Fernández se internó en el Otamendi en tres o cuatro días? No lo sé. Bueno, yo esas cosas me metes en un terreno que yo desconozco. Bueno, yo pienso en lo que piensa la gente que no está con el kirchnerismo. Pero sí es peronista. Hay gente que le asusta que mañana no esté Iván Fernández y aparezca Cristina como presidenta. ¿Cómo ves vos ese escenario? No, yo creo que Cristina no está... Hoy se le hace hasta difícil hacer un gabinete. ¿Quién sería el ministro de Economía de Cristina? Está bien, un hombre, por favor. Estamos hablando de un gobierno de envergadura, después de un hecho electoral que va a ser muy poco auspicioso para el gobierno, con una crisis tremenda en términos económicos. Entonces, no es que vamos a decir, ah, yo lo pongo a Costas. Augusto Costas. Sí. Entonces, Augusto Costas es ministro de Economía, pero resulta que él quiere armar un espacio político en Vélez-Santier. Y entonces se dedica... Muchacha, estamos hablando de la administración del país. Una cosa es cuando esto viene fácil, y Augusto se va llevando, y se va siete puntos de diferencia en la tabla, quedan tres partidos para jugar, si perdés los tres se te complica, pero con que consigas algunos empates ya está, ¿viste? Entonces, ahora no, vos estás perdiendo cuatro a cero, y en realidad ni siquiera estás cabeza a cabeza, estás dos puntos abajo, ¿viste? Guillermo, ¿cómo te estás viendo en estas semanas de campaña? Y te digo por qué. Porque viéndote en algunos canales, escuchándote, siempre tenés alguna respuesta, y siempre es con tilde peronista. Los demás, ninguno tiene un tilde peronista, no te estoy alabando, vos sabés que soy duro de hervir, dijiste hace un ratito, pero ninguno tiene un tilde peronista, ni hace falta decir... No, de hervir no, dije que soy duro de ablandar. No, todavía, o sea, aunque el agua esté hirviendo, claro, aunque el agua esté hirviendo no te ablanda. Como el bondongo. Porque no hace falta decir que con el peronismo se garcha para decir las cosas que vos... ¿Entendés? No, pero ¿cómo va a ser? Yo le dije hoy en una radio, escúcheme, yo tengo una hija de 37, 38 años. Sí. Y una nieta de 11, 12 años. ¿Está bien? Digo porque está por cumplir ahora años, por eso no, no es que no sea la edad, estoy diciendo porque cumplen ahora una en noviembre y la otra en diciembre. Entonces, te digo, o sea, que prácticamente tienen 12 años y 38. Bien. Entonces, te digo, suponete que estamos en mi casa o en una confitería los tres, tomando un café, comiendo un tostado, qué sé yo. Si mi nieta llega a decir eso, mi hija se pone colorada. Claro. Y no es una conversación normal que vos puedas decirle en la mesa familiar o donde fuere a dos mujeres, una más joven. Lo que yo no puedo hablar con mi hija, utilizando ese léxico, y con mi nieta, no se tiene que decir en público. Y ahora qué dice mi nieta cuando me vea. Che, esa chica, mirá, esa candidata, ¿en qué me dibujo? Pero por eso, ¿qué peronismo es ese, el de la ministra? Decir que, de alguna manera, el mensaje es, prefiero que nos choree un motochorro y mate un jubilado, porque Suiza es aburrida. Sí, aburrida. Bueno, pero es que no es un gobierno peronista, hijo. Me canse de decirlo en tu programa también. Entonces, ahora, el problema no es el ministro ni la candidata, el problema es el presidente, que es el que elige. Son personas de él, claro, las dos son personas de él. Sí, sí. Ahora, de ahí salís a la señora Vidal, que se le ocurre que vos podés formarte un porro con amigos que no pasa nada. Que lo que está mal es que en la Villa 31 te lo venga. Se fue al diablo esto, ¿no? Pero, ¿qué les pasa? Pero, ¿qué les pasa hoy? Escúchame, debe haber dos virus. El virus que empieza con C, que es COVID, y un virus que empieza con B larga, y que impactan los dos géneros al mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entendidísimo. Me parece una cosa de loco lo que uno está escuchando. Ahora, te digo... Escuchaste a la Vidal diciendo, no, no es lo mismo, o usted está solo y se forma un porrito, o con un amigo. Pero, vos querés peor... ¿Qué les pasa? Si vos a las personas no le caías bien en la época de Néstor y de Cristina por tu carácter, por tu forma de ser, bueno, yo creo que hoy sos Heidi al lado de mi ley. Sos Heidi al lado de mi ley cuando le dijo al jefe de gobierno, porque hay que respetar la investidura, a la reta zurdo de mierda, pero todas las cosas que dijo, las barbaridades que dice mi ley, yo digo, Guillermo Moreno es Heidi. Mirá, a la larga, muchos de ellos van a terminar en el peronismo, ¿eh? Sí, 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 no lo dudo. Eso obviamente es una reacción a Kicillof, a la propia Cristina, que se la pasaron años hablando del Estado, el Estado, el Estado, los pibes precisan oxígeno. Exactamente. Es una rebelión a este Estado omnipresente que no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre, los defensores de la libertad somos los peronistas. Y vos que sos líder natural. A mí me parece que a medida que eso avance y se den cuenta las inconsistencias, van a terminar, incluso no descarto el propio mi ley, ¿eh? Ellos están enamorados del amor. Viste que hay una etapa en la vida, la edad del pavo de los varones, un poco extendida, hasta los 15, 15, que te enamoraste del amor, no de una persona. Estás perdidamente enamorado, no de una persona, del amor. Si en el medio hay una persona, bueno, vos decís que hubiera enamorado de esa persona, pero en realidad mujeres, hombres, si no nos enamoramos del amor. Bueno, ellos están enamorados de un marco teórico, que es absolutamente consistente en términos internos, de lógica pura del modelo. Pero, pero... Las conclusiones se derivan de las premisas que se hace al modelo, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Pero Guillermo, hay un montón que están en el gobierno, que están lejísimos de la tercera posición de Perón, y están más cerca del castrismo. Bueno, eso empezando por el presidente, quizás, que es el que dice todo esto. Mira, acá el problema es el presidente. Si uno quiere desviar y no, dice, no, el problema es Tolosa por la palabra que usa, el problema es el presidente. El presidente no está apto, y después de las elecciones, en la provincia de Buenos Aires, donde la lista peronista, la 314A que nosotros encabezamos, 314A, va a ser una elección más que razonable, importante, bueno, eso empieza a movilizar. Vos viste que hasta ahora no aparecíamos en ningún medio. Aparecimos en uno y ya aparecimos en el copete. Y ya están diciendo X cantidad de puntos, y dicen, che, pará, esto... Bueno, esperá que todavía falta. Falta 10 días para la FASO, y después faltan 40 para las generales, ¿no? Yo creo que... Más el deterioro económico que va a haber en el país, porque usted puede imaginar que esto no resiste absolutamente nada. Está todo puesto a presión para... Sí, la situación económica está muy complicada. Imagínate que Alberto Fernández decidió tener una mega mesa de dinero en el Banco Central. ¿Dónde viste? Se pone contento porque compra dólares a menos de 100 pesos y lo vende a 150, 160, 170, y se gana la diferencia. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo gobernar va a ser eso? Es ridículo. Es ridículo. Es lo mismo que yo te diga, bueno, a partir de ahora el Estado va a ser a cero. Entonces vamos a comprar los insumos a este precio y lo vamos a vender a este precio. Y lo ganamos todo y yo decís, ¡ah, qué rentable que la empresa! Mirá qué buenos que son. Pero eso es ridículo. Sacan unas normas en las cuales te obligan a vender a dólares debajo de 100 y si vos querés comprar a 160, 170, entonces decís, ¡ah, mirá qué vivo que son! Me dan los 70 pesos por dólar. Pero no se agil, eso no es hacer economía. Ahora, Guillermo, estamos con Guillermo Moreno. Guillermo, si vos tendrías que reunirte hoy con los empresarios, si te llamaran y te dirían, mirá, arreglaste quilombo, no de la macroeconomía, hablamos de la microeconomía, la gente que no tiene laburo, los pibes que se quieren ir del país, ¿qué le pedirías a los empresarios? ¿Estás en una mesa de empresarios? No, pero primero tenés que resolver la experiencia de la economía. Vos no podés seguir gastando más de lo que recaudás y no podés ir sin vender de algún muchísimo dinero que compras. Si no, no se resuelve, no hay manera. Sí, seguimos vendiendo granos. Primero tenés que poner orden en la macro y después vas a los micro, de eso no hay duda. Vos decís de arriba hacia abajo. Y primero tenés que poner orden. Si vos no tenés un tipo de cambio serio, ¿cuál es el costo de reposición de la mercadería que vende el empresario? Es ridículo, nadie puede hacer costos, pero bueno, por eso es una payasada. Esto no es economía, esto es brujería. Y esto es producto de Alberto Fernández. Y le suma la cobertura a futuro, el empresario. Sí, claro. Bueno, por eso, no tenés seriedad sobre lo que pasa. Esta es la realidad. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hiciste alguna encuesta propia, Guille? No, 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 porque son todas... Veo los medios, los medios. Las que no te ponen. El otro día que hicieron una síntesis como de 10 consultoras, había un otro que medía 9.3. ¿Quiénes? Estaban todos los candidatos, faltaba yo, y había otro que decía otros. ¿Y quién es otro? ¿Quién es otro? Bueno, es ridículo. Y después, cuando miren, es lo que sacó Clarín el otro día. Si vos expandís los indecisos, estás cerca de 7. Pero 7 ya son 3 diputados casi, ¿no? ¿Vos creés, como la otra vez que hablamos, que metés 4 o 5? Mirá, sí, no se puede dar. Vamos a ver, o quizá, ¿viste? ¿Qué pasa? Porque todavía falta una semana, y después te falta la pelea por los puntos, ¿no? 40 días después. Ahora, ¿la gente que te va a votar a vos te vota por convicción, por tu convicción, y que nunca te apartaste de ciertas ideas, que nunca las dejaste de lado en ningún momento de tu carrera política? Ya, soy coronista. Soy un militante de la clase y soy coronista. Todas las decisiones que tomé en la gestión las tomé desde el peronismo, que siempre te enseña que primero tenés que defender los intereses de la patria y después los intereses populares. Después te puede gustar más o menos la decisión, pero yo siempre tomé las decisiones desde ahí. Y somos gente doctrinaria, entonces los que te acompañan con los votos son ellos, los doctrinarios. Más adelante, en el tiempo, cuando podamos, me gustaría saber qué tres proyectos de ley deberían estar sancionados en el Congreso para poder terminar con esta situación, me refiero, impositiva. Pero te lo digo ahora, pero te lo digo ahora, mirá. A ver. El primero es declarar de emergencia en seguridad. ¿Para qué? Para que los gobernadores que así lo reciban le puedan ser detenido de la policía provincial al presidente. Después si el presidente quiere poner el cuerpo o no, porque yo creo que el presidente es el que tiene que ocuparse de resolver aquellos delitos que le molestan al pueblo. Bien. No estamos hablando de unos boqueteros que un fin de semana penetraron la bóveda del banco y la ciudad de la Caja de Seguridad. De la mayoría. Estamos hablando de... Bueno, muy bien. Sí. Entonces, eso vos sabés quién vende Paco. Bueno, eso lo tiene que resolver el presidente. Para que terminen con esta historia que dice Bernie, que esta policía se descorrió de la otra, de la otra. El jefe de todas las policías, el presidente. Entonces, ¿cuánto tarda el presidente en resolver el tema de los monos? Ahí en Rosario. Pero él no lo puede resolver. El intendente, menos. Y evidentemente, las policías están tan descoordinadas. Bueno, pensando bien, que tampoco. Pero vos pensás que manejan... Más los jueces y los fiscales. ¿Vos pensás que manejan todo de la cárcel, estos tipos, como dicen? Bueno, no sé, pero yo te digo que al presidente ellos no le pueden durar medio día. Bien. ¿Está bien? Medio día. Ese muchacho que exilia armas en Santa Fe, lo viste con una cancilla de fútbol. ¿Cuánto puede tardar en estar preso ese muchacho? ¿15 minutos? Si el presidente lo decide. Claro. Y si no, si no haces eso, los espías chilenos se pasean por Buenos Aires como quieran. ¿Está bien? Salí ahora a la calle y vas a ver los espías chilenos, brasileros, tomando un copetín. Porque esto es... ¿Viste? Si el presidente no puede resolver ese tema, no puede nada. Muy bien. Ese es uno. Después tenés que poner una ley de alquileres, porque una ley de alquileres de las grandes extensiones territoriales en la pampa húmeda. Sí. La mitad de la leche que se hace en la Argentina es sobre campos alquilados. No pueden los muchachos llevarse el 12% anual en dólares de ese premonio, porque eso va al costo de la leche. Entonces del tambero, cuando recibe el litro de leche, en términos de precio, un tercio de eso le va al dueño de la tierra. No, para un poquito. Para un poquito. Hay que resolverlo eso. Y de esa manera empezás a meterte... Cuando hablas de alquileres, hablas de todo tipo de alquileres, departamentos, casas, campos, todo. No, no. Estoy hablando de la pampa húmeda de las grandes extensiones territoriales. De la economía. Regionales. Estoy hablando de los alquileres rurales. Bien, bien. ¿Está bien? Grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la pampa húmeda. Bien. ¿Está bien? De un... Porque vos no te podés llevar el 12% por año de rentabilidad sobre un bien que no se amortiza. Eso técnicamente está mal. Está mal. Y por eso parte de los problemas que tenemos tiene que ver con eso. Y sin riesgo, ¿no? Sí. ¿El qué? ¿Y sin riesgo? Claro. Y si no se amortiza. Primero que no producís. Ahí tenés un ejemplo típico que es este muchacho, el dueño de un campo, un pergamino, y en vez de producir su campo, que es su capital, lo alquila. ¿De qué gauchito? Claro. ¿De qué gauchito? O sea, que en vez de explotar su propio patrimonio, se lo va a otro porque piensa que lo va a hacer mejor que él. Bueno, no sé qué tipo de consultoría puede hacer ese muchacho. Imagínate que yo... Le dé mi mayorero de ferretería administrar a otro. Ridículo eso. Sigamos con lo popular. A ver. Ya tenés dos. Sí. La de emergencia en seguridad y la ley de alquiler en las grandes pensiones territoriales, en la pampa húmeda, para que en el costo de los alimentos no esté el costo del alquiler en los niveles extraordinarios que está ahora. Bien. Fuera de toda realidad. Porque no puede ser que el trabajador que compre un sacer de leche le esté pagando el alquiler de la tierra al dueño de 10.000 hectáreas. Bueno, muy bien. Y después tenemos, por ejemplo, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, zona triguera. Bueno, hemos perdido la producción de trigo duro. Que es el que transformado en frideo le gusta al mundo. Nos hemos dedicado más al trigo pan. Que también está bien. Pero si hacemos una combinación público-privado, estamos en condiciones de transformar esa harina que viene del trigo en frideo que se pueden exportar. Porque la verdad que nosotros comemos los frideos con trigo pan y nos gustan mucho. Pero con trigo duro, que es la famosa posta italiana, se vende más en el mundo. Es simplemente que nos pongamos de acuerdo. Hay que ordenarlo y planificarlo. Se puede hacer. Una ley de promoción. ¿Qué ventaja tenemos? Aparte del trabajo generado en la transformación de la harina en frideo. O en pasta. Que a su vez el trigo duro más resistente a la seca. Que a veces se da en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me pediste tres, tenés tres. Qué bárbaro. Te mando un abrazo, amigo. Que estés bien. Gracias por tu tiempo. No, Guille, un abrazo enorme y mucho éxito. Entendí que ya me estabas despidiendo. No, no, vos te estás despidiendo solo. Pero vos me habías dicho en la pregunta que cuando tengamos más tiempo me pediste tres, ya calculé que te habías quedado sin tiempo. No, 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 no. Por vos, por vos, porque así que estás con mucho trabajo. Sí, estamos. Se me está juntando la muchachada del otro lado de la puerta. Mandale un abrazo. Chau, Guillermo, un abrazo grande. Gracias. Espero que hayamos sido lo suficientemente claros como para explicar por qué hay que votar peronismo en las próximas elecciones. No hay que dejar de votar lo de Alberto Fernández, estos provinciistas, estos no resuelven nada. No hay que votar el fracaso reciente de Macri y sus tres gerentes. Llámense Santilli, llámense Vidal o Rodrigo de la Nena. No podemos ir del fracaso presente al fracaso reciente. Los exitosos fuimos los peronistas y por eso le decimos sobre todo al pueblo bonaerense que vote la 314A. Mi operador tiene 18 años, está en el último año de la técnica y con la cabeza casi todas las cosas que has dicho vos él asiente con la cabeza porque sabes que sucede y no es para quedar bien con vos sino que la cosa de así es tan fácil que la última, la de la leche, la de la leche y la del trigo duro me dejó pensando y eso es importante. Eso es lo que queremos que el pueblo, por eso como el gobierno y la pretendida oposición no quieren que el pueblo piense esta campaña parece que es un concurso de peluquería que el mechón rojo que los pelos al viento que todo allá de acá bueno tres dólares son para debatir ideas y organizar al pueblo. Guillermo, un abrazo grande nos reencontramos eh gracias amigo hasta la próxima Moreno diputado lista 314A ¿Qué?